Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy hacia un tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós tengo a mi corazón sin primavera. Música Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón No la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad lamento contrariarla pero yo no la recuerdo perdón Lista guitarra. Un aplauso para el maestro Mauricio. Aplausos Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar gastándome la piel en recordar su juramento su juramento su juramento perdón perdón No la quisiera lastimar tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo no la recuerdo Muchas gracias.